¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, esta vez desde Fortnite, junto con todo el squad. Yo creo que la regegué porque está saliendo junto a todo el cuadrito negro, ¿sabes? ¡Oh, cuidado! ¡Eh, no! ¡Está bien de la casa! Me caí... Me queda como 68 de vida. ¿Cuánto te caí? Te queda menos, ¿no? 60... 50... ¡Aquí está abajo! No, pues no supe quién me quedaba menos, mi tapa me cara y no me dejaron. 54... 42... 38... Ahí viene alguien... 36... 34... ¡Y vienen los patitas! ¡Aquí está! Está bien muerto ya. Lo maté, lo maté. Excelente servicio, andas con todo. Por la mía, ahora sí. Ahí viene alguien, ¿eh? ¿Por qué hiciste eso, güey? Fallé, güey. Es lo único que tenía para defenderme las patitas que vi. Ah, ¿qué te creías, eh? No es que tú quieres. Uuuu... ¿Qué? ¿Qué? Qué peor, no me hagas, güey. Qué peor, no te pudo revivir. Aquí escuché a alguien, escuché a alguien que quería revivir a... Ya lo maté, lo maté. Pero hay un chorro de gente de esas, güey. ¡Oh! ¡Me están! ¡Me están! ¡Escapó! ¡Noooo! No entero nada ¿Dónde están? ¡Ah, ya lo vi! Un bote ¡Oh! ¡Viene un bote! ¡Pero si le ponen la canción! ¡Oh! ¡Me balacean! ¡Me balacean! ¡Me balacean! ¡Me balacean! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Pues eres el que está peleando! Sí, cabrón ¡Oh! ¡Me balacean! ¡Por detrás! ¡Oh! ¡Me balacean! ¡Por detrás! ¡Oh! ¡No! ¡No! Me bajaron otra vez Y me quedé esa tarjeta del vato ¡Me bajé ciento! Y algo ¡Lincha! ¡Atréne! ¡Pues no hay para hacerme tarjeta! ¡Le bajé ciento otra vez! ¡No! ¡No! ¡No me llamo, hombre! ¡No! Bueno, estuvo mejor que hace rato ¡Hace rato! ¡No! Me voy a esconder los arbustos porque tengo... Tengo el... No sé si... ¡Ah! No alcance a esconderme No quería que agarrarme mi bazook Ah no me dejo balo de bazook Estamos prácticamente juntos, no te preocupes Ah es cierto Hasta eso nos pusimos de acuerdo para moverse arquetes Nooo mi tarjeta quedó fuera Mira ahí está toda mi vida Vamos a meter un desmadre Ya no puedes vivir aquí, ir atrás por el loot O puedes ir hasta acá, ir por el loot Veo que aquí está bien Me siento emocionado Conmovido Nada pues te dice que me haces dejar tu... tu lanzacohetes wey no pasa nada Me necesito un botiquín Si digo, déjame decir que es el lanzacohetes wey no pasa nada Me vas a decir no es cierto wey ten Me maté a los dos, le pasé a ver Eh no, desplevis Wey deja de moverte, te moviste No puedo cargar con el equipo Miren vatos nadando Ey, déjame los... Oh, hay alguien aquí Lo tiralo, lo tiralo Oh, me dejó unos cars Hay alguien recargando su arma un putazo eh Ya, 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 ya ¿Te hiciste daño? No, me hice daño yo wey No vi que pusieron a este Opa, excelente servicio el del brincolín Ah, fue yo Vamos a ver Uy, me llevo ocho kills En chulo esta partida lo estoy jugando yo y en verdad Yo, nosotros dando lástima Dando gracias nada más Oh, 35, 23 son vatos Vamos a dejar que ellos se maten Si, hay que ver Le bajé toda la pinche escudo a los dos wey 24, le bajé Ahí está otra vez 35 y le bajé todo el escudo Oh, voló No, el que esté en ese lugar wey va a ganar Y ese arte se va Wey, no sé por qué ando con Wey, este vato no tiene escudo wey 26, estoy viendo Estoy viendo un escudo Oh, la mierda, ¿por qué volí? No, no, no ¿Dónde están wey? No los veo Ahí lo vi Chingado, piso Le bajé 70, le bajé 70 Le bajé 70, le bajé 70 Tengo un SCAR, amigo Puedes agarrar el SCAR ¡Una que imbécil! Aquí viene un vato, eh Está bien blanco, está bien blanco Lo deloteé, lo deloteé Oh, me delotearon Ah, estás muerto ¿Cómo está? ¡Yo sí! No sabía Oh, yo estoy bien muerto Me dije Bueno, me ha tumbado uno de esos compañeros Joder, está solo otra vez, José Ah, me ganó la constricción Oh, están hasta la cima del cielo Wey, tengo que ganar uno, wey No te estoy enojando a un chingo Está en helicóptero ¿Se escuchó en helicóptero, wey? Ya lo vi Soy yo, un gato se lanzó Ehhh Oh, nooo No, no, wey O sea, hay gente que sí Bueno, por si me dan ganas de subirlo Denle like, compártelo, suscríbete Si quieren jugar contra nosotros Lo tienen que seguirnos en nuestras diferentes redes sociales Que se las vamos a dejar en las descripciones Chengado Esta era la buena Oye, ulti, ¿Qué pedo? ¿Te mata? Si wey Te bailo Es real Te da un blunt Te da un blunt Lo puedes montar, serias Nah, ni me empecé a decir cosas porque me van a venir matando wey No, de verdad No, es neto wey De hecho es un desafío Desafío aceptado Challenge acepto Pero tienes que agarrar una caña de pescar wey No se puede hacer con la No ¿Porque esta encendiendo la casa? Ohhhh las casas se encendian Ohhhh Voy a guardar este clip Y voy a subir Y te hace daño Oh si hace daño Obviamente amigo Oh wey esta chido porque La barra de vida se te pone roja como con fuego wey A ver Es una engaña No 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 No